Música Mi amor, mi amor, porque no tenemos combustible hemos tenido que quitar la corrija Yo creo que aquí hay gente confundida manipulada por las redes ustedes saben que las redes trabajan con las emociones y la gente tiene limitaciones eso nosotros lo entendemos y están viviendo penuridad Música Si tú quieres que el pueblo cubano esté mejor, levanta el bloqueo primero, vamos a ver cómo tocamos. Desde la llegada de Díaz-Canel a la presidencia, se esperaron muchas transformaciones y cambios. La economía cubana parecía abrirse hacia la actividad privada, hacia el mercado, se flexibilizaron en alguna medida el acceso a internet, por ejemplo. Sin embargo, pasadas ya tres años, desde la llegada de Díaz-Canel, parece que en Cuba ha cambiado muy poco. Todavía en Cuba existen niveles de falta de libertades y de represión que deberían ser cuestionadas desde cualquier punto de vista. Es evidente que Cuba tiene algunas restricciones para comerciar productos, entre ellos, por ejemplo, medicinas. A Cuba tiene muchos problemas. Gran parte de la producción de la medicina proviene del primer mundo. Hay mucha producción de Estados Unidos en medicinas y Cuba no puede o tiene algunas limitaciones para acceder a medicinas. Es lo que ha dicho Díaz-Canel. Nosotros tenemos muchas limitaciones a tal punto que ellos mismos han tenido que desarrollar. Gracias a inversiones en ciencia y tecnología que han hecho en las últimas décadas, han tenido que desarrollar su propia vacuna. Estados Unidos evidentemente no ha colaborado, no ha cooperado con la situación económica de Cuba. Y creo que los cuatro años de Donald Trump, que coincidieron además con años muy difíciles económicamente para la región y para Cuba, han sido muy duros. Creo que es un embargo, creo que podemos llamarlo inmoral, inhumano. Porque hay términos que me parecen duros, pero que después de todo este tiempo creo que se ha demostrado. Afectan duramente a la población. Afectan duramente a la población.